El poeta Yusef Álvarez conecta la tradición negrista de Palés, Matos y Guillén con la modernidad urbana de la poesía de la calle, dislocando la métrica tradicional en la forma del pocillo lírico. Con musicalidad y ritmos tropicales nos presenta en medio pocillo una mirada filosófica de la cotidianidad puertorriqueña, donde los tambores son ahogados por balaceras.